Reduce a un número racional Un quinto al cuadrado Aquí vamos a usar esta fórmula Un quinto al cuadrado Vamos a usar esta fórmula Vamos a ver la fórmula que vamos a usar Esta Pues nada, esta mañana Como este es positivo, no hay que darle la vuelta ¿Vale? Entonces esto sería 1 al cuadrado partido 5 al cuadrado 1 partido 25 Otro 1 partido 5 elevado a menos 2 Como es negativo, le doy la vuelta Sería 5 partido 1 elevado a 2 5 al cuadrado 25 Y 1 al cuadrado es 1 que no lo pongo ¿Para qué? ¿Otra vez? No Ahora Menos 1 partido 5 elevado a menos 2 Le doy la vuelta Porque el exponente es negativo Menos 5 partido 1 elevado a 2 Como el exponente es par Porque hay un menos aquí El menos lo puedo poner arriba o abajo No me dé la gana Es positivo Es positivo Es positivo Es positivo Unavo 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 Esos van a regular nada más, eh Unavo ¿Qué pongo, Andrea? Andrea Pues Amai Pues Menos 3 Menos 3 partido 4 Que no hay menos aquí ninguno Y ya, le doy la vuelta y le cambio el signo Ya está Con el menos El menos como está al cuadrado Menos 5 al cuadrado es más Ah, vale Entonces sería 4 por 4 3 por 3 ¿Verdad? Sí ¿Qué es eso? Otra vez, otra vez, otra vez Por fin más Por eso que otra vez Esto sería un décimo Elevado a menos 6 Si le doy la vuelta Si le doy la vuelta Me queda 10 partido 1 Que el 1 ¿Para qué lo voy a poner? Tontería 10 elevado a 6 Que sería un millón Ya está No, no le pongo nada A ver este Si lo pilláis Ay, la pantalada La voy a meter en la cárcel Qué bien Me acordaba ahora y me alegro Hombre, yo lo hubiera metido en la cárcel Por cantar nada más Por cantar Pero bueno Qué lástima, la pobre ¿Qué ha hecho? Porque no me tenía en la cárcel ¡Robar! Dinero Dinero ¿A quién? A todos los marbellíes Toma Y esto sería 1 partido 10 elevado a 6 ¿Y por qué robó? Porque tenía mucha ley por aquí ¿No? Porque le gustaba el monimoni Hombre, pero ese le gusta todo Ya, pero Como tiene el mismo exponente Lo puedo juntar en el mismo Y ya está Este está chupado Este está chupado De eso yo os puedo demostrar Hoy no lo voy a hacer Pero otro día lo voy a hacer Os voy a demostrar Que cuando yo digo Que un ejercicio está chupado Vaya a saber hacerlo Y cuando yo diga que es difícil No vaya a saber hacerlo Os lo voy a demostrar ¿Cómo? Saru Cambio de marca de cicle Tío el cicle Tiene razón Atención a este Este es muy difícil No vaya a saber hacerlo Venga 1 Cualquier número de 2 a 0 da 1 Hoy estáis Ya Este es el último 3 por 2 6 1 tercio menos 6 Le doy la vuelta 3 partidos Igual a la 3 6 Perfecto